Esto es Spider-Man No Way Home en 10 minutos Antes de empezar no olvides que subimos video todos los días, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar, porque a veces no funciona Cabe mencionar que si no has visto la película y no quieres spoilers, obviamente te recomiendo que no veas este video Pues al tratarse de un resumen de la misma, contendrá absolutamente todo lo que viene en la película Una vez hecha la advertencia, ahora sí, comencemos La película comienza justo después de la escena post-créditos de Far for Home Luego de que todo mundo se enterara quién es en realidad el hombre araña La gente comienza a acosar gravemente a Peter, pero no solo a ellos, también a sus amigos Por supuesto también incluyendo a la tía May e incluso a Happy Quien por cierto quiere reconciliarse con la tía May, ya que ellos dos tuvieron una relación y Happy intenta arreglar las cosas Pero su relación había terminado Cuando Happy y May están platicando en la casa de repente se escucha un ruido muy extraño que sale del cuarto de Peter Happy entra a investigar y se encuentra con que, bueno, algunos ruidos extraños están saliendo de ahí Happy entra a investigar lo que está sucediendo y se da cuenta de que, bueno, cosas extrañas se están pasando en ese cuarto Pero no es lo que parece Peter quiere hablar con su tía y Happy acerca de su relación, pero esto es imposible Ya que incluso afuera de su departamento hay helicópteros buscándolo y rodeándolo ¿Peter? ¿Qué? Todas las noticias culpan a Peter por la muerte de Misterio y hacen su vida aún más complicada Ya que no solo lo acosan, sino que también quieren llevarlo ante la justicia Pero no solo lo interrogan a él, sino que a sus amigos e incluso a su tía la acusan de negligencia infantil Negligencia infantil es un cargo muy duro, le confiaron a un niño y como su tutora legal prácticamente Para ayudarlos a salir de todo este embrollo acuden a nada más y nada menos que Dark Devil Tengo buenas noticias Peter, no van a proceder los cargos en tu contra Meg y Peter necesitan un nuevo lugar en donde vivir, ya que donde lo están haciendo ahora es imposible Así que Happy les abre las puertas de su casa y se van, pues, a donde Happy Durante la noche Peter y MJ tienen una plática acerca de qué universidad van a escoger Obviamente su primera opción es el MIT Es por eso que mandan sus solicitudes a diferentes universidades de respaldo, pero la principal es el MIT Peter comienza a recibir correos de todas las universidades a las que había mandado solicitud Pero lamentablemente es rechazado en todas de ellas Él no se pone triste ya que sabe que la más importante es la carta de aceptación o de rechazo del MIT Así que de repente un día llega la TMI con una carta precisamente de esta universidad Y cuando se la da se dirige rápidamente con Ed y MJ Ya que ellos también habían recibido la misma carta y querían ver si habían sido aceptados o no Lamentablemente ninguno de ellos logra entrar al MIT Así que Peter se da cuenta de que esto no solo le está afectando a él, sino que también a sus amigos Teniendo en cuenta la reciente controversia no podemos considerar su solicitud actualmente Es aquí cuando Peter decide ir en busca de la ayuda de Doctor Strange para que todo el mundo olvide quién es el Hombre Araña y pueda tener una vida normal Strange acepta ayudarlo con un hechizo que haría que todos olvidaran quién es el Hombre Araña Pero esto incluye a todos Así que durante el hechizo Peter le pide que cambie algunas cuantas cosas Pero esto complica aún más el hechizo Que en realidad era bastante sencillo Ya no cambiemos más los parámetros de este hechizo mientras lo estoy lanzando Pero con todos estos cambios al final hizo que se interrumpiera y pues nada saliera como se esperaba Luego de tanto para al final nada Hace lo que debió hacer desde el principio Ir a hablar con la señorita del MIT para explicarle la situación de él y de sus amigos Cuando encuentra a la señorita se da cuenta que está dentro de un auto atrapada en el tráfico En un puente Empieza a explicarle un par de cosas y de repente se escuchan unos ruidos muy raros y fuertes de fondo Es aquí cuando sale por primera vez el Dr. Octopus Quien lo primero que hace es preguntarle por su máquina Empiezan a pelear mientras Spidey al mismo tiempo intenta salvar a la señorita que trágicamente se había quedado dentro de la camioneta Cuando está a punto de salvarla el Dr. Octopus lo atrapa y lo tiene de cabeza Así que está a punto de matarlo pero de repente la nanotecnología se le va a los tentáculos Y bueno se da cuenta de que en realidad no es el Peter Parker que él conoce Durante esta batalla y gracias a la nanotecnología del traje del hombre araña puede controlar los tentáculos del Doc Y lo tiene enredado en sus propios tentáculos cuando de repente hay una explosión muy grande por culpa de la bomba que el Duende Verde había lanzado Cuando este llega y están a punto de pelear Dr. Strange lo saca del lugar y los lleva como una especie de sótano y encierra al Dr. Octopus en una cárcel Es aquí cuando le explica todo lo que está pasando que todas las personas que sabían quien era el hombre araña quieren entrar a este universo y necesitan detenerlos Así que para esto le explica que es esa cárcel y le da un brazalete en donde si le dispara a los villanos ellos automáticamente serán teletransportados pues a esta prisión Ah y Dr. Strange ya había capturado a Lagarto MJ y Ned deciden ayudarlo Ned logra dar con el paradero del Duende Verde pero el Dr. Octopus le dice que sea imposible que sea él ya que Norman Osborn el Duende Verde había muerto No puede ser él ¿Por qué? Porque Norman Osborn murió Por la noche Peter sale en busca de más villanos y se encuentra finalmente con Electro Lo intenta aprisionar pero es imposible Así que comienzan a pelear y antes de que algo más suceda con nuestro superhéroe lo protege nada más y nada menos que el hombre de arena Peter le dice que no es el Peter que conoce y todo es muy confuso pero al final le pide ayuda al arenero y es lo que hace Así que al final de cuentas se llevan al hombre de arena y Electro a esta prisión que Dr. Strange había diseñado Al día siguiente o no sé cuándo Norman Osborn comienza a luchar con el Duende Verde Condes de quien eres en realidad No puedes escapar de ti mismo Rompe por completo su máscara y se dirige por algo de ayuda con el hombre araña Bueno al principio con la tía May la cual le dice a Peter que pues había encontrado a uno de los supervillanos que estaba buscando Peter acude rápidamente a ese lugar y se da cuenta de que Norman Osborn está ahí pacíficamente simplemente queriendo ayuda Peter le explica a su tía el plan de devolverlos a todos a sus respectivos universos Osborn le ofrece la ayuda a Peter para devolverlos a todos a sus universos y pues de paso curarlos a todos Cuando llegan se encuentran con el arenero y con el Dr. Octopus Estos tres comienzan a tener una plática de que habían muerto Es aquí cuando se dan cuenta de que todos ellos en sus respectivos universos a donde pertenecen habían muerto O habían sido derrotados por sus hombres araña O habían sido derrotados por sus hombres araña Después llega Dr. Strange con esta reliquia de cubo y le explica que devolverán a todos a casa sin importar que estos mueran Obviamente Peter le dice que no, que eso no es justo, que lo deje a ayudarlos Pero Strange se rehúsa y es aquí cuando comienza la pelea entre el hombre araña y Dr. Strange Déjenme decirles que a pesar de que la pelea estuvo bastante corta fue muy épica Pero finalmente a pesar de todos los trucos de Strange, Peter logra pues encerrarlo en esta dimensión espejo Gracias a la geometría Nuestro querido y bom vecino el hombre araña decide ayudar a todos los villanos y hacerlos que regresen a donde pertenecen pero ya curados Creo que puedo ayudarlos Si puedo corregir lo que les pasó, cuando vuelvan todo podría ser diferente Y luego de su pelea y de haberle ganado a Dr. Strange Y no solo de eso, sino de también robarle su anillo con el cabre de los portales Y aquel cubo que le da a MJ para que en cualquier emergencia ella presione el botón que se encuentra ahí Y regrese a todos a sus universos Se van todos los villanos a intentar que los curen Y todo esto lo hacen en la casa de Happy Norman se ofrece a ayudar a Peter y todo pareciera ir con normalidad Si, tengo mucha sed ¿Agua simple o salada? Pregunto porque es un pulpo El primero en ser curado es el Dr. Octopus Pareciera que en un principio no funcionó Pero al final nos dimos cuenta de que regresó a la normalidad y nos da mucho gusto Si sirvió Te agradezco Muchacho, lo digo en serio Cuando todo marchaba bien, de repente la punzada de Peter se empieza a hacer cada vez más grande Es aquí cuando se da cuenta de que el Duende Verde planea algo Todo se sale de control El Duende Verde y Spidey comienzan a pelear de una forma bastante agresiva Como si se tuvieran mucho odio estos dos de hace un tiempo Peter parecía ir perdiendo y de repente la tía May quiere intervenir en la pelea ¿Querías corregirme? Me corren Pero lamentablemente luego de sus intentos La tía May es atropellada por el planeador del Duende Verde Luego de unos muy malos momentos y de una de las mejores frases del universo Y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad Tristemente la tía May muere Es así como Peter se llena de coraje Ni Nate ni MJ saben dónde se encuentra Peter Parker Así que MJ quiere apretar el botón para regresar todo a la normalidad Es aquí cuando de repente Ned dice que quiere ver a su amigo Peter Parker Y se quiere abrir un portal MJ le dice a Ned que busque a Peter y este abre un portal Y podemos ver a Peter Parker Pero no al Peter Parker de esta película Sino más bien el de Andrew Garfield Luego de una plática y de que este hombre araña los convenzca de que efectivamente es un Peter Parker de otro universo Ned sigue buscando a su Peter Parker y abre otro portal Y sale otro hombre araña pero el de Tobey Maguire Peter y Peter se conocen Y saben que el Peter de Tom Holland necesita su ayuda Así que van en busca de él Lo encuentran y primero llegan sus amigos Ned y MJ Y a lo alto vemos a dos leyendas llegar Los dos le explican que no está bien lo que quiera hacer Que no está bien que se llene de odio y quiera matar al duende verde Lo convencen de no hacer una locura Y vemos a nuestros tres hombres araña trabajar juntos por un antídoto para cada uno de los villanos Finalmente logran obtener la cura para cada uno de ellos Y ahora necesitan un plan Aunque antes de esta planificación tienen unas pláticas bastante épicas a mi parecer Mientras que esperan a los villanos en la estatua de la libertad Continúan teniendo pláticas bastante interesantes E incluso divertidas ¿Solo te sale de las muñecas o también te sale de otros lados? ¿Quién lo diría? Los tres hombres araña juntos teniendo una excelente química Pero no todo es felicidad Ya que los villanos llegan a ese lugar y comienza la batalla Pareciera que de esa manera nunca lograrán resolver nada ni regresarlos a la normalidad Así que vuelven a idear un plan Ya que como saben ninguno de los otros dos hombres araña saben pelear en equipo No quiero presumir pero ahí va Estuve en los vengadores ¿Los vengadores? Sí, felicidades, gracias ¿Y qué es eso? Y después de esto comienzan su plan para derrotar a cada uno de los villanos Bueno, no derrotar sino más bien curarlos Luego de golpes, telarañas y mucha arena El primero en ser curado es efectivamente el arenero Está bien Flint Irás a casa a salvo Quieren seguir curando a los demás pero pareciera ser cada vez más complicado De repente el lagarto se da cuenta del portal que Ned no pudo cerrar y se dirige hacia ellos Los otros dos Spider-Bans quieren quitarle el reactor del pecho a Electro Pero llega el Doctor Octopus y detiene a los dos hombres araña Pero afortunadamente no fue porque no estuviera curado el Doc Sino que más bien los ayudó y finalmente cura a Electro También logran curar a Lagarto Llega Doctor Strange a la escena y antes de que haga algo Ned le dice que el plan de Peter está funcionando Que está curando a todos Todo pareciera volverse muy emotivo Se reencuentran Electro y Andrew Y por supuesto el Doctor Octopus con Tobey Maguire Bueno el Spider-Man de Tobey Maguire Están a punto de regresar a todos a la normalidad Cuando se escucha de fondo el Duende Verde Así que hace explotar todo ese lugar Esto hace que MJ caiga y el Peter de Tom Holland salta para salvarla Lamentablemente el Duende Verde hace que esto no sea posible Pero afortunadamente y de la forma más épica posible El Peter de Andrew Garfield la salva Peter y el Duende Verde comienzan a pelear nuevamente Lleno de odio Peter intenta matarlo Pero antes de que esto suceda El Peter de Tobey Maguire lo detiene Logra convencerlo de no hacer una locura Cuando de repente Nuestro Peter de Tobey es apuñalado Cae al suelo y Andrew le lanza el antídoto Tom se lo inyecta y logra curar a Norman Osborn Todos los universos que saben quién es Peter Parker Quieren entrar pues a este Así que Doctor Strange intenta detenerlo Pero le es muy complicado dejarlos así Así que le dice a Peter que todo esto es su culpa A lo que este se queda pensando en una solución Y su solución es hacer que todos olviden quién es Peter Parker Ya no solo el Hombre Araña sino también quién es él Strange le dice que eso funcionaría Pero que todos olvidarían quién es él Como si nunca hubiera existido No tendremos recuerdos de ti Al final Strange acepta Y le dice que tiene un momento para despedirse Por supuesto de los Hombre Araña y de sus amigos Peter baja y se despide de sus dos nuevos amigos De Peter y de Peter Debo buscar a Ned y a MJ Es que... Gracias, 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 gracias La verdad es que una escena muy emotiva También se despide por supuesto de MJ y de Ned También de una forma un poco triste Finalmente Strange hace el hechizo Y todos olvidan quién es Peter Parker Así que ahora la misión de Peter Parker Será hacer que sus amigos Ned y su ex novia MJ Recuerden quién es él Al final vemos como Peter sigue siendo el Hombre Araña Pero ahora con un nuevo traje Honestamente no se ve muy bien en estas tomas Pero vemos un buen traje Fin de Spider-Man No Way Home Pero bueno amigos este fue el resumen La verdad ni siquiera es en 10 minutos Fue más porque la película dura 2 horas y media Y eso que no estamos incluyendo aquí Las escenas post créditos que fueron 2 Así que recuerda estar suscrito Y tener la campanita activada Sígueme en todas mis redes sociales Especialmente en Kawaii Que aquí te está apareciendo Suscríbete ¿Qué te pareció este resumen? Obviamente no lo pude hacer en 10 minutos Porque si no me saltaría las partes más importantes Y creo que todo es relevante para la historia Así que bueno Aquí tienen el resumen de la película Suscríbanse Vayan a ver los otros videos también acerca de esta Nos vemos en uno nuevo Y bye bye Chau 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 Chau